Para enamorarme tengo el mar y tengo el cielo Un hermoso día lunes, para comenzar con toda la energía se vienen las noticias Y la presentamos a ella trabajando desde su casa ¿Cómo andás Agustina? Hola Diego, ¿cómo estás? Un saludo también para los chicos, para Robert y Leandro que están ahí en el canal Y sí, tocó home office por 15 días Así que bueno, acostumbrado ya a esta nueva modalidad Muy bien, ¿eh? Bueno, ¿alguna información en lo que tiene que ver con el coronavirus? Exactamente, Diego Hoy de hoy, puntualmente no tenemos nada todavía Puntualmente desde hoy El doctor Pablo Lomardi aclaró en este grupo de prensa que salmó ya hace algún tiempo Que los datos de Concepción los van a empezar a mandar luego de que sale el informe de la provincia de Entre Ríos para evitar confusiones Así que tampoco tenemos el dato local Estaban habiendo algunos datos como cruzados O faltaba llegar información a la provincia Bueno, algunas cuestiones así estaban sucediendo Así que bueno, aparentemente van a esperar que salga primero el informe provincial Es raro, ¿no? Porque teóricamente toda la información debería salir del mismo lugar Pero bueno, la decisión que han tomado entonces es informar todos a la vez Hasta el momento nos ha informado Pero de igual manera los números del fin de semana preocupan Exactamente, Diego Vamos a compartir unas plaquitas que hicimos con los datos del fin de semana Para, bueno, ver un poquito cómo sucedieron estos últimos días Bueno, coronavirus en Entre Ríos El recuento del fin de semana El día viernes se detectaron 479 casos positivos en toda la provincia El sábado 406 casos Y el domingo 247 casos positivos En los tres días, 1132 casos en la provincia de Entre Ríos La verdad que números alarmantes Cada vez más son los casos La curva sigue ascendiendo aparentemente Veremos cómo va a seguir todo esto Vamos a ver qué pasa en Concepción del Uruguay Tenemos otra plaquita O qué pasó, mejor dicho El día viernes recordarán que se detectaron 15 casos El sábado 29 casos Y el domingo 15 casos nuevamente No hay un parámetro La semana pasada lo hablamos Gente que por ahí pensaba que la curva iba descendiendo En definitiva está muy variado Tenemos dos días de 15 Pero en el medio un día con el doble de casos Con lo cual no se pueden hacer análisis Ni ver esto de que si la curva está ascendiendo o descendiendo Es muy variado aquí en Concepción del Uruguay 59 casos en total el fin de semana Veremos qué es lo que pasa hoy Dentro de un ratito cuando tengamos algún dato Bueno, 59 casos no es poco Esa es la información Y total de activos, Agustina Hay que decirlo al día de hoy Porque se sumaba uno Son 155 Exactamente Hay 155 casos Activos al día de ayer Esperemos los casos de hoy Pero bueno Hasta ayer hay 155 casos 12 de esos pacientes están internados Y hay dos en terapia Sin mayores complicaciones Pero están en terapia intensiva Era la información que nos daba el doctor Pablo Lombardi Esos son los números Entonces hasta ayer Si nos llega dentro de un ratito Lo vamos a actualizar Son los datos como decíamos que tenemos Normalmente está llegando En el transcurso del noticiero Entre las 1 y las 2 de la tarde Así que ni bien tengamos estos datos Los vamos a compartir Bueno, de igual manera Hay que cuidarse Hay que mantener las distancias Usar tapabocas Tratar de evitar por allí Mucho lo que son las reuniones sociales Sin el debido protocolo Recordemos que bueno Este fin de semana Estuvo el Culturarte Donde se realizaron actividades En los pubs de la ciudad Con el debido protocolo Que hay que tener Separación por mesas Distanciamiento Etcétera Pero parece que hay gente Que continúa con las fiestas clandestinas Agustina Exactamente Diego Este fin de semana Nuevamente se detectaron O se trabajó en operativos Con tres eventos clandestinos Les decimos eventos Como para generalizar un poco Fiestas, reuniones y demás Pero bueno Todas son violaciones Al decreto de necesidad y urgencia Bueno, ahí tenemos estos datos Este informe de la policía Que nos cuenta un poco Qué fue, en qué se trabajó Este fin de semana Tenemos una de las fiestas Que hubo una fiesta clandestina En el loteo Las Quintas Las Quintas El informe dice Que siendo a las 2.30 horas Uniformados de Comisaría Tercera Se hacen presentes En el loteo Las Quintas Que está ubicado Detrás de las Termas Concepción A la altura del kilómetro 129 A raíz de un llamado Donde se alertaba Que se estaría realizando Una fiesta clandestina Lo acontecido Fue informado Al Secretario del Juzgado Federal Doctor Lucas Claret Disponiendo que se notifique A los propietarios de la vivienda Por infracción Al decreto nacional de urgencia Y se realice El relevamiento fotográfico De los vehículos presentes Bueno, esta es la información No fue la única También en San Justo Vamos a la otra placa Hubo otra fiesta clandestina También en horas de la madrugada Y mediante una denuncia anónima Recibida en la comisaría De San Justo Uniformados de esa localidad En forma conjunta Con la gendarmería Concurrieron A un domicilio Ubicado en calle Misiones El 17 de agosto En el lugar Se constató Que había un grupo De aproximadamente 23 personas Quienes aducían Encontrarse Festejando un cumpleaños Posteriormente Se comunicó Lo sucedido A la Secretaría En turno Del Juzgado Federal Y se dispuso La individualización Y notificación De los presentes Quienes Una vez finalizadas Las actuaciones Se retiraron De este lugar Se fueron Una vez que vino La policía Hubo un tercer Operativo Esto fue Aquí en Concepción Del Uruguay En calle La Roque Entre 8 de junio Y Rocamora El comando radioeléctrico Recibió Un llamado Informando Sobre una reunión En una vivienda En este lugar Se pudo constatar Allí Que había una reunión Con música alta Y se identificó Al propietario Del lugar Un joven De 20 años De edad Así como también A la gente Que se encontraba En este lugar Se labró El acta Correspondiente En el lugar Acta de infracción Al DNU Con conocimiento De la Secretaría El juzgado federal En turno A cargo Del doctor Lucas Clare Bueno Y vamos a Detallar En referencia A este tema De las fiestas Clandestinas Bien lo detallaba Agustina Uno De los involucrados Ya la segunda vez Que se lo notifica Y hoy estuvimos Con la producción Tratando de averiguar A ver qué pasaba Con estas notificaciones Si realmente Se llegaba Luego A alguna sanción Alguna multa Qué pasa Con la gente Notificada Esa es la pregunta Que nos hacemos Hoy Porque vemos Que tenemos Ahora un reincidente Si Incluso Aquí me están pasando También datos Tengo los dos teléfonos Porque están La gente Colabora y mucho Con la producción Y muchísimas gracias Bueno me decían Que el fin de semana También En la barraca americana Allí en uno Que hay aparentemente Unos departamentos También Se hicieron dos denuncias El día viernes A la policía Y hasta ahora No han tenido Novedades Porque había Fiestas clandestinas Allí también Parece que están Exigiendo el nombre De quien denuncia Bueno Aparentemente Bueno yo tengo entendido Que las denuncias Son anónimas Se puede llamar Directamente al 101 Y hacer la denuncia Correspondiente Y tiene que ir A certificar Está bien A veces Hay gente que esto Lo agarra a broma Y demás Pero tratamos De entendemos De que no No debería ser así Pero A ver Dos veces O sea un reincidente Tenemos ya En nuestra ciudad Y bueno Que pasa Con esto Por ahí la pregunta Se la hago A las autoridades Se notifica Fenómeno Bárbaro Desarticulamos La fiesta ¿Qué pasa luego? ¿Se sancionó A alguien? ¿Se multó A alguien? Esa es la pregunta Que nos estamos haciendo Por estas horas Ya hemos tratado De tener algún dato Pero hasta ahora Nada Digo porque Es importante Que se sepa Que es lo que pasa Y que esto No cae En saco roto Está bien A ver Van a decir No bueno La justicia Está trabajando Bueno Tenemos algún otro Dato más Agustina Con eso No También Lo mismo que vos decías Diego Averiguando Qué pasa Cuando se anunció El uso del barbijo Obligatorio Fue muy fuerte Creo yo El anuncio También De que se iba a multar Aquellas personas Que no estén Utilizando la vía pública El tapabocas Y esto de las fiestas Clandestinas Me parece Un poquitito Más grave Pero Hasta el momento Y la semana pasada Nos preguntábamos Lo mismo que vos Te estás preguntando Qué pasa con esta gente Notificada Y demás Es dificilísimo Seguramente Hacer cumplir A todo el mundo El uso del tapabocas Hay mucha gente En la calle Y se lo ve Todos los días Y me parece Que cada vez menos La gente lo usa Pero bueno Fiestas clandestinas Se está pasando Y en este caso Me parece Casi una burla Una persona Que dos veces Notificada Por la misma infracción Veremos A ver Qué nos responden Bueno Seguimos con otro tema Agustina Exactamente Vamos a cambiar De tema Y vamos a hablar De algo lindo En esta oportunidad Desde el área De hemoterapia Del hospital Justo José de Urquiza Se planteó Un concurso Para justamente Diseñar O definir Cuál va a ser El logo Del banco de sangre Para esto Convocan A los chicos A que Exploten su creatividad Cada 9 de noviembre Nosotros festejamos El día nacional Del dolante voluntario De sangre Y bueno Esta vez Cambian las circunstancias Cambian lo que estamos viviendo Entonces decidimos Hacer algo diferente En lugar de Focalizar en una campaña Quizás Lo que hicimos fue Invitar A los chicos A partir de cuarto grado Y todos los años De secundaria A que participen Para poder encontrar El logo Del banco de sangre Pudiendo poner En equilibrio La solidaridad Y lo que significa Ser donante de sangre Con lo que significa Nuestra ciudad Entonces es algo Que nos represente Para poder usar En nuestras redes Para poder hacer En las convocatorias Porque la verdad Es algo que no tenemos Y de esta manera Entonces también Empezar a hablar Desde chicos De la donación De sangre Y tratando De colaborar Con la educación virtual Que es ahora Con lo que nos enfrentamos Buscamos que los premios Tengan su aporte Su contribución A eso Es así que La empresa Lambert Nos dona una tablet Que va a ser El primer premio El segundo premio Es donado por La Río Uruguay Seguros Que son unos auriculares Bluetooth Sony Y son también Colabora con un ring Para el celular Y con un adaptador Magnético Para el auto Y en el tercer premio La Facultad de Ciencias De la Salud Nos dona Un mouse inalámbrico Y un teclado A lo que se le suman También unos auriculares Samsung Donados por iSAN Así que bueno Estamos muy agradecidos A nuestros auspiciantes Que sin ellos No podríamos hacer Este concurso Y bueno Queremos convocarlos A que A que traten de pensar A ver una forma De identificarnos Y agradecer también A los que ya han enviado Porque esto Se abrió la convocatoria Ayer Ya estamos recibiendo Recibiendo logos Muy contentos Porque vemos La motivación De los chicos Y esperamos Recibir mucho más Esto se va a recibir Hasta el 4 de noviembre El día 5 de noviembre Se va a hacer Una preselección Con un jurado Compuesto Por la dirección Del hospital Por la río Uruguay Seguros Por la facultad De ciencias de la salud Y por el banco de sangre Y van a mostrarse En las redes Esa preselección De tres dibujos Donde van a Contárselos Me gusta Sí Durante tres días Y el 9 de noviembre Vamos a anunciar El ganador Así también Nuestra comunidad Participa en la selección De eso que necesitamos Como representación Seguro que sí Y por supuesto El premio más importante Es haber llegado A tener el logo Que represente Que va a estar Por muchísimos años Seguro Seguro Inclusive Tenemos una sorpresa Para más adelante Pero qué va a pasar También con ese logo No lo voy a spoilear Pero bueno También Vamos a hacer Grandes cosas Así que este es El comienzo También para seguir Trabajando Quiero dejarlo claro De que No es necesario Que cuenten Con programas De computación Para hacerlo Inclusive lo pueden Hacer en papel Puede ser digitalizado O puede ser en papel Lo tienen que mandar Al mail de hemoterapia Que es Hemoterapia JJ Urquiza Arroba Hotmail.com Con el asunto Concurso Logotipo O también Lo pueden enviar Al teléfono A través del WhatsApp ¿Sí? Que está en pantalla Así que Los invitamos A que participen El tamaño Que tiene que tener Como máximo Es de 15 por 15 centímetros Si lo pueden Hacer digitalizado Lo ideal que sea Es con una resolución De 2000 píxeles Pero bueno No queremos que nadie Se quede afuera De poder participar Así que Tenemos todas esas opciones Bien y seguimos Con la información El fin de semana Hubo un hecho De esos que Realmente Molestan Y mucho ¿No? Porque Se trata De que Desconocidos Ladrones Ingresaron A una vivienda Aprovechando que Los propietarios No estaban Esto fue cerca De la medianoche El día sábado Cuando Descubren El robo En realidad Se les llevaron Herramientas Electrodomésticos Prácticamente Los desvalijaron Esto fue En 20 del oeste sur 134 Llegaron ustedes A su casa Luego de Haber salido A pasear Y se encontraron ¿Con qué panorama? Con toda la Ventana rota Faltaban Muchas cosas Muchas herramientas De trabajo De mi esposo Televisor Play Celular Licuadora Entre otras ¿A qué hora regresaron Ustedes? Una menos cuarto Y bueno Ahí ¿Y ya cuando llegaron Los ladrones no estaban? ¿Los pudieron ver? No No los vimos Pero Digamos Había Acá Hay algunos Que se chiflaban Entre uno y otro Y Bueno Eso ¿Pudieron saber De qué manera Hicieron ellos Cómo Cómo se movilizaron Para hacer el robo? Me decías recién Que bueno Aflojaron el foco Sí Aflojaron el foco Bueno No sé si le hicieron Palanca a la ventana La abrieron Y rompieron el vidrio Y destrabaron Y entraron Sí ¿Cuántos eran aproximadamente? Y unos cuatro ¿Cuántos? Según lo que yo Me enteré Era una chica Un chico Que llevaban las cosas Arrastre Y después Habían dos más Uno andaba en bicicleta Y el otro Y andaban a los chiflidos Como comunicándose Claro Eso es lo que me enteré Se dice de un auto gris Que andaba con ellos Un auto gris Bueno Cuatro puertas No Eso está dentro De lo que es la investigación O sea la policía Está al tanto del tema Sí, sí Están investigando todo Sí La primera vez Que les pasa algo así ¿Ya han sufrido otros robos? Acá sí La primera vez Pero en otro Yo vivía en un departamento Y me entraron Me revoltijearon todo Todo también Pero no Por allá Por la cancha de engranaje Pues Noelia Y acá en este lugar ¿Hace cuánto Que están viviendo ustedes? De febrero De febrero O sea que Casita nueva Estrenándola Sí, sí Sí que La verdad que Un golpe importante Digo porque Todas las herramientas Es para lo que es El trabajo de tu marido Sí, sí Para eso las ocupa Y ojalá Se puedan recuperar las cosas Ustedes están dando Un número de teléfono Para que la gente Si alguien sabe de algo Conoce O le han ofrecido Las herramientas Que se las pueda recuperar Sí, sí Bueno Te paso los números 1551-93-97 Y 1541-87-31 Bien Cualquier dato Cualquier información Puede servir Poder recuperar Lo que han perdido Que bueno Para ustedes Pareja joven Es mucho Sí, sí La verdad que sí Me decías también De que Bueno Por acá también Sería importante Que puedan limpiar O mantener este terreno Sí Estaría bueno Que los dueños Se hagan cargo Y Que aparezcan Y que limpian Todo Porque fue esto Lo que los ayudó Un poco también A hacer el robo ¿No? La situación De las malezas altas Ahí vemos que hay un caballo Que prácticamente lo cubre Sí, sí, sí No Se meten acá Piedren a la casa A ver si hay alguien o no Y Es un desastre Bueno Si alguien sabe algo Se puede comunicar A los teléfonos Que aparecían allí En pantalla Está ya conmigo Aquí en el estudio En vivo Nuestro amigo Fernando Arregui Programa Prueba especial Que Bueno Lamentablemente Hoy Finaliza el ciclo A ver No quiero decir Que finaliza Ah, bien No digamos entonces Que finaliza No, no, no Creo que será Hasta Una nueva prueba especial Qué grande Fer Y la verdad que Con muy buena repercusión La verdad que Nos sorprendió a todos Es un proyecto Que Lo veníamos hablando Con Abelardo Sant'Angelo Dentro de Siempre De mis locuras De hacer algo Y los 30 años Del rally Entre Riano Creo que fueron La excusa perfecta De De buscar La documentación Si bien No encontramos Todo lo que queríamos Si Pudimos Entrevistar A los Principales Protagonistas Que fueron Los que dieron Origen Al rally Entre Riano Los que Trajeron El rally En el 86 Por primera vez Creo que Fueron Diagramado Como te dije Aquel día Que fuiste a casa Antes del comienzo De este proyecto Tratar de Diagramar Diez programas Que Envolucre Un Un hilo Histórico Y que Cada uno Se vea Reflejado En los Entrevistados En los Protagonistas En los que En primera Persona Familiarmente Los directivos Ese homenaje Agradecimiento En vida También Lo que hay que hacer A toda esta gente Que ha trabajado Tanto Por El deporte motor Aquí en nuestra zona No tenga dudas No tenga dudas Que fue lo primero Que fue lo primero Que pensé Que en vida Es lo más importante Porque En el final Lo van a ver Esta noche Hemos perdido Hemos perdido Mucha gente Muchísimos No solo De la comisión Directiva Sino también Pilotos Mecánicos Navegantes En dos años En dos años Fue Fue algo Que nos Golpeó A los que Realmente Estuvimos Involucrados Dentro del Rally Intrerriano Y Ahí te vas Te vas Preguntando Siempre Viste Lo que La circunstancia De la vida Te va llevando Y lo que Hemos vivido Como familia Dentro del Rally Y Y creo que fue Importante Ese esfuerzo Que se hizo Como decías Vos también Aquella Idea Que parecía Tan loca Finalmente Se pudo plasmar Se pudo realizar Y fue Palabra mayor Prácticamente A nivel país Bueno Gracias Gracias por tus Palabras Eh Si No sabíamos Hasta donde Vos tenés Mucho más Experiencia Para mí Era mi debut En televisión Hasta hoy Me estoy Me estoy riendo Porque Me acuerdo De De tantas cosas Que Me fueron Corrigiendo De Cómo sentarme Cómo pararte Eh Tu postura Eh Bueno Eh Estoy un poco Afónico Eh Todas esas cosas Fueron hermosas También Como experiencia Personal De De un aprendizaje Que yo no pertenezco A este palo Y Pero bueno De a poco Me fui soltando Y fue saliendo Los programas Pero creo que Lo que Lo más importante Fueron los protagonistas Recolectar la documentación De lo De lo que ellos Fueron contando Que fue mucha Porque después Después la gente misma Te hace llegar No sabía Qué Yo no sabía De esto No sabía De lo otro Y cómo se fue Entrelazando Las comunicaciones Y como vos decís El país Porque los enlaces Fueron muchos Sí Salir en Eh Por youtube Fue tremendo Cuando nos mandan Las imágenes Y las fotos Lo estamos viendo De Neuquén Lo estamos viendo De Cipoleti Lo estamos viendo De Bahía Blanca Lo estamos viendo De Córdoba Pucha Donde llegamos Claro Que mucha gente Pasó por el entrerriano Mucha gente pasó Y vino a correr Al entrerriano Lalo Adolfo Seiner Lalo Curá Eh Tienen mucho También que ver En esto De que trabajaron En el mundial Ellos mismos Se encargaron De enviar Estos enlaces A las distintas Eh Comisiones directivas De Córdoba De Buenos Aires Del federal General Roca Fernando Y el programa de hoy Es un resumen De lo que han hecho O es algo nuevo A ver Cómo te lo puedo explicar Eh Primero agradecerle A este canal A la producción Porque la verdad Fue un regalo Y esto también va a ser Un homenaje A A todos los que estuvieron Eh Y cómo trabajamos Lo vamos a dividir En dos Todos los backstage Que Fueron haciendo Los chicos Y cómo trabajaron Que quiero felicitarlo Y con eso Fuimos sacando Los mensajes Los mensajes Que De alguna forma Dejaron En dos o tres minutos Cada protagonista Porque Creo que Todos dejaron mensajes Todos Por supuesto Me hubiera gustado Muchos Mucho más tiempo Porque En una charla De una hora No tenés un mensaje Tenés muchos Pero bueno Hubo que elegir Hubo que elegir Desde mi punto De mi punto de vista Me hago responsable Que es Lo que dejó El protagonista Como mensaje Hacia Los más chicos Los más jóvenes Y como siempre Lo digo Hay tres generaciones Que no supo Ni conoció El nacimiento Del rally En Concesión del Uruguay Cómo llegó Cómo se plasmó Cómo se trabajó Quiénes fueron Aquellos Pioneros Pilotos Campeones Lo que eran Las peñas Y hoy Se asombran Se asombra Hoy Es otro mundo Es otra cosa Y bueno Hemos logrado El objetivo Que fue eso Que entendieran eso Y una segunda parte Del programa Que es Buscar En las tres décadas Buscar un resumen De los mejores videos Que hemos conseguido Que creo que Es lo que más Le va a gustar A la gente De ver videos Que no pudimos Meter en los programas O lo que estamos Viendo ahora ¿No? Uno ve Ah, qué personaje Bueno Uno ve Las imágenes Y la verdad Que Cacho Bonin Cacho Bonin Bueno, pero uno se acuerda De los momentos En los que había Que capturar Esas imágenes También Sí, sí, sí Era bastante Más complicado Fuiste parte También Y has experimentado Lo que era ¿No? Era capturar Con esas otras Cámaras ¿No? Pero bueno Hoy Es el programa Vamos a recordar El horario Para que la gente Lo pueda ver Y también Lo va a poder Seguir mirando Viendo todo El material En YouTube En YouTube Y al final Yo Les recomiendo A todos Que el final Va a quedar Plasmado Para siempre Va a haber unos minutos Que Que está dedicado A lo que es el rally La interpretación Del rally La palabra rally Y lo llevo A mi sangre Lo llevo A la historia Lo llevo A los griegos Lo llevo A la RT Lo llevo A la Acrópolis Y lo dejo ahí Y con la voz De Abelardo Santángelo Y con la compaginación De los chicos De COVID Producciones Realmente Creo que Ese fragmento Va a quedar En la retina De De todos Fernando Gracias por venir No, gracias a ustedes Por la invitación Gracias A todos A todos Los que confiaron En este proyecto A todas las publicidades Y sobre todo A este canal Que confió En este proyecto Y como te dije Al principio No nos vamos A despedir Sino que Simplemente Le decimos Hasta la próxima Prueba especial Bien Fernando Arregui Y con nosotros Prueba especial Señor director Vamos a aprovechar Que estuvimos con Fernando Hablando de Rally Vamos a ir al informe De los colegas De Carburando Que como todos Los fines de semana Nos hacen el resumen De lo que pasó En materia de automovilismo Este fin de semana Así que Vamos al informe De Carburando Y ya continuamos Aquí en el Autódromo De Altagracia En la provincia De Córdoba Este domingo Se ha llevado a cabo La tercera fecha Del campeonato argentino Del Super TC2000 Con una victoria Contundente De Bernardo Cháver El piloto de Mendoza Que representa La marca Chevrolet Como equipo oficial Dentro de la categoría Ganó de punta a punta Lo acompañaron En el segundo lugar Con un equipo particular Caíto Rizzati El equipo Midas Racing Team Y en la tercera posición Terminó otro mendocino Pero ya con el equipo Oficial Toyota Y me refiero A Julián Santero En la cuarta colocación De este clasificador final Terminó Matías Rossi Quinto lugar Lionel Pernia Sexta posición Para Agustín Canapino En el séptimo lugar Terminó Facundo Arduzzo En el octavo Terminó Fabián Gianantoni Y novena posición Quedó en el clasificador Juan Manuel Silva Y décimo Sumando un par de puntos más Para este campeonato El brasileño Rubens Barrichello Presentado el clasificador final De esta tercera fecha Del SuperTC 2000 Vamos a escuchar La palabra del ganador Bernardo Chávez Lo más difícil para mí Creo que fueron Las primeras dos vueltas Porque estaba la pista Húmeda Y yo tenía goma lisa O sea Todos teníamos goma lisa Y bueno Estando en la punta Era como que tenía que marcar La referencia de todos Y pude zafar En dos vueltas Más o menos Me acomodé Sabiendo dónde estaba Más complicado Y después Hacer un ritmo rápido Fui a fondo Toda la carrera Caíto Me parece que En un momento Quiso cuidar la goma Para ver si me atacaba Sobre el final Pero cuando llegaba cerca Perdí a carga Y no le daba Para poder atacarme Así que Muy contento Y agradecido también A Carlos Arlenga A Jorge Maike Por todo lo que han hecho por mí La próxima fecha Que será doble Será en este mismo escenario En el Oscar Cabalén De Alta Gracia El día sábado Y el día domingo Se estarán disputando La cuarta Y quinta competencia De esta temporada 2020 El momento Más crítico De la carrera Se llevó a cabo En el momento De la largada Franco Vivian Con el Toyota Corolla Largaba En la segunda posición Y en el momento Que el semáforo Se pone en verde Quedó detenida La unidad Y por suerte Los 20 protagonistas Que tenía detrás de él Pudieron esquivarlo Y pudo zafar Después Arrancó el auto Pudo poner marcha Y terminó La carrera Sin inconvenientes Matías Rossi Es el puntero Del campeonato Del Super Tesebony Y ahora nos metemos En el orden internacional Hablamos de la Fórmula 1 El gran premio De Portugal Victoria Una vez más Para Lewis Hamilton Que ahora se convirtió En el único piloto Con mayor cantidad De carreras Ganadas Dentro de la máxima Categoría 92 triunfos Dentro de la Fórmula 1 Lo acompañaron En el podio En este gran premio Su compañero de equipo Valtteri Bottas Y en la tercera colocación Terminó Mark Verstappen Si se dan Una serie de resultados En el próximo capítulo De la Fórmula 1 Por la diferencia Por la diferencia que ha hecho El británico Hamilton Se puede consagrar Una vez más Campeón De la Fórmula 1 Pasó el fin de semana Pasó el Super Tesebony Con victoria De Bernardo Schaber En Alta Gracia Victoria en la Fórmula 1 Para Lewis Hamilton Desde Córdoba Para Somos Informó Carburando Mauricio Mancilla Y ahora Un consejo Para los amantes Del fútbol Y la picada Cuando vas Seis goles arriba Afloja un poquito Cuando vas Seis empanadas Adentro También El fútbol Tiene códigos Sin sano También Busca el código En tu botella Y cargalo En www.vuelvelfutbol.com.ar Con esta promoción Vas a poder ganar Pelotas Abonos para ver fútbol Camisetas para tu equipo Botellas De todo Prepárate con esta promo Porque por suerte El fútbol vuelve Y vuelve De la mano de Sin Sano Tus facturas Pagales en un minuto Desde tu casa Llegó Pum El botón de pago De Multipago Pum.multipago.com.ar Y aboná Sin costos adicionales Ya sea que estés En Salta o en Ushuaia En una gran ciudad O en el campo Ellos Están ahí Los productores Asesores de seguros Para darte la tranquilidad Que necesitas Cuando la necesitas Están cerca Y están siempre Y hoy más que nunca Queremos agradecerles Por seguir conteniendo A nuestros más de 7 millones De asegurados Estamos Sancor seguros Con personal prepago Tenés WhatsApp Y llamadas gratis A otros personal Por 30 días Aunque te quedes Sin crédito Preguntale a Juan Running si va hoy Y seguí conectado Con todos tus contactos Incluso con los que Agendaste como te parece Recarga con tu tarjeta De crédito o débito Desde el app Mi personal Personal Vení a cargar Quantum El nuevo combustible Premium De Acción Energy Y llévate un 10% De descuento Sin tope Para disfrutar En tu próxima carga Acción Energy Vení a donde vamos En tiempos En donde las redes Están repletas De gente A la que le sale Bien todo Que canta Que baila Que cocina Nosotros también Queremos bancar A los que no A los que se mandan A hacer algo Y les sale Horrible Porque aunque pueda fallar Lo importante Es seguir intentándolo Y nosotros Estamos ahí Para darte Todo lo necesario Para que lo sigas haciendo O una alternativa Que te salve Porque si falla Tenés un disco cerca Disco ¿Qué necesitas? Hola Quiero transmitirte Un mensaje importante En tiempos de pandemia Llegamos hasta acá Realizando un gran esfuerzo Entre todos Es importante Que seamos responsables Usá tapaboca o barbijo Mantener la distancia De dos metros Lavate las manos Con frecuencia Ventila los ambientes De tu casa Hoy Más que nunca No debemos bajar los brazos Vamos Concepción No debemos bajar los brazos 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 En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. Luchemos por la vida. Personal Prepago te da 20% más de crédito si recargas desde la app Mi Personal. Descargá la hora y hacés tus recargas con tarjeta de débito o crédito. Aprovechá el beneficio para hablar más, chatear más y navegar más. Más crédito para estar más conectado. Personal. Con Personal Prepago te damos 20% más de crédito si recargas desde la app Mi Personal. Descargate la app, hacés tu primera recarga con tarjeta de débito o crédito y aprovechá. 20% más para vos que sos de engancharte con la receta y no parás hasta tener en el chat más info que un libro de cocina. Personal. En Prevención ART estamos convencidos de que las empresas son su gente y su trabajo. Por eso, nuestra prioridad es proteger ese gran capital. Para conocer más, comunícate con tu productor asesor de seguros o ingresá en www.prevencionart.com.ar Prevención ART. Cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Trabajando, la gente mueve el mundo. Porque sin la gente no volarían los aviones, no tendríamos quien nos cure, no se dorarían las hamburguesas. Por eso, en Prevención ART cuidamos a los que trabajan. Moviéndonos antes de que las cosas pasen. Y respondiendo cuando las cosas pasan. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa. La gente. Prevención ART de Sancor Seguros. Cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Muy bien, y aquí estamos, volviendo con toda la información de la ciudad. Y vamos a hablar de los docentes. Y esta vuelta o no vuelta a clases. La semana pasada, recordarán, el viernes, realizamos una entrevista con la directora departamental de escuelas, Ana María Díaz, respecto de si se vuelve o no a las aulas. A pesar de que ella aseguró de que no iban a comenzar las clases en el día de hoy, en el departamento Uruguay, los docentes de la provincia de Entre Ríos, bajo el gremio ACMER, decidieron realizar un paro de 72 horas pidiendo por esto, por la no vuelta a la presencialidad. Nosotros tuvimos nuestro plenario de secretarios generales la semana pasada, el día miércoles y jueves. Allí se emplazó al gobierno hasta el día sábado para que tome dos definiciones que creemos que son importantísimas. Una es que se dé marcha atrás con esta idea del regreso a la presencialidad en las escuelas. La otra es lo que venimos sosteniendo hace varios meses ya, que es la reapertura de nuestra paritaria de condiciones laborales y salariales. Eso no ocurrió, por lo tanto, el plenario determina un paro de 72 horas que se va a llevar adelante este lunes, martes y miércoles, con asambleas departamentales y con un congreso que se hará en forma virtual, vía MIT, el día miércoles en toda la provincia. Y seguramente en este congreso evaluando los alcances de la medida y si hubo alguna respuesta al gobierno, que de igual manera hoy se supo que en algunos departamentos volvieron a las clases. Sí, ese congreso seguramente va a debatir cómo van a ser las medidas de acción a seguir, cuál va a ser el camino que se va a tomar de aquí en más, y en ese sentido la discusión va a pasar, en este caso en la virtualidad, por estos ejes y por la preocupación que tenemos, no sólo en lo salarial y en la vuelta a clases, sino en todo lo que tiene que ver con la infraestructura de las escuelas y si están verdaderamente las condiciones dadas y que no sea nada más que un anuncio por los medios de que vuelven a las clases de Entre Ríos. Walter, de igual manera, ¿tienen novedades de que si realmente alguna escuela en la provincia volvió a la presencialidad? En principio no tenemos, digamos, una información certera de vuelta presencial de hoy de los chicos a las escuelas. Sí sabemos que en algunos departamentos los COE locales dieron marcha atrás y pidieron que no se lleve adelante este proceso, como es el caso de Isla de Libicuí, como es el caso de Nogoyá, y en otros departamentos donde hay circulación nula o casi nula, como el caso de Feliciano, por ejemplo, se avanza en el proceso para la vuelta a clases en algunas escuelas. Eso es lo que tenemos como información. Bien, aparentemente en tres departamentos habrían regresado las clases, todavía no hay una información más concreta en referencia a eso. En relación a lo que me preguntaban sobre el programa de Fernando Arreia, que al final nos dijo el horario, a la hora 22, lo pueden ver hoy por Somos Concepción del Uruguay, a la hora 22. También les comento que se necesitan con suma de urgencia dadores de sangre para Horacio Miguel Echesarreta, sangre B positivo o 0 positivo, que está internado en Clínica Uruguay, quienes puedan colaborar se deben presentar en el laboratorio de Alberti 871 sin consumir lácteos ni gaseosas y grasas. Así que la información entonces de la hora de sangre es para Horacio Miguel Echesarreta, B positivo o 0 positivo. Continuamos con el tema del retorno a la presidencialidad en las clases. Estuvimos hablando con Lía Fimpel de ACMER Uruguay, que nos habla de la situación en el departamento de Uruguay. Nosotros hemos tenido diálogos con los equipos directivos y con los equipos docentes de las escuelas que reiniciarían la actividad presencial. Nosotros por ahí insistimos en que no es vuelta a clase porque las clases siempre siguieron desde el mes de marzo, los docentes han demostrado todo el esfuerzo que se ha puesto en eso y es este regreso a la presencialidad. En ese sentido, luego de que los equipos directivos tuvieron reunión en dirección departamental de escuelas la semana pasada, tuvimos reunión con los equipos directivos, con los equipos docentes, analizando la situación del departamento de Uruguay y de la localidad de Concepción, porque sabemos que el COES de la localidad de Basavilbaso recomendó no volver a la ciudad de Baso. Había escuelas de Baso involucradas y se sacaron. Sin embargo, en la localidad nuestra se continúa el proceso. En realidad hoy no se volvió al aula presencial el alumno y el docente, pero el proceso continúa. No es que en nuestra ciudad el proceso se detuvo, el proceso continúa. Los docentes y los establecimientos están haciendo reuniones con los padres, con los docentes, tendientes a la implementación del protocolo, la capacitación. Por eso nosotros insistimos con que a nivel local el COES de la ciudad de Concepción de Uruguay tiene que expresarse por qué cree que las condiciones epidemiológicas de Uruguay están dadas, que reúnen las características que dice el protocolo provincial, el protocolo de Nación, en cuanto a los indicadores, porque sabemos que la tasa de duplicación de casos, por ejemplo, que es uno de los indicadores si bien es en relación con otros, pasó de 24 días a principio de mes a estar en 11, 12 días hoy. Entonces creemos que esto se va acelerando y que no es el momento oportuno ni siquiera para empezar el proceso de implementación en las escuelas. ¿Qué pasa? Porque algunos de los justificativos que se dan para la vuelta a presencialidad tiene que ver con la necesidad de sociabilizar, la necesidad de evaluar también al alumno. Sí, en ese sentido nosotros entendemos que los procesos que se han dado al interior de las escuelas son procesos riquísimos que se han dado de cómo es la evaluación, esta evaluación en proceso de la que hablábamos, de la que siempre veníamos hablando y que este año ha permitido visibilizar las trayectorias de cada uno de los estudiantes, tener ese seguimiento de cada uno de los chicos. Ahora, hay escuelas como las escuelas técnicas que requieren de una formación profesional que tiene que ver con la presencialidad en sus talleres y eso es lo que alegan desde la dirección de nivel y por lo cual hay una nota de la dirección de nivel que dice qué escuelas técnicas y más precisamente qué talleres de las escuelas técnicas requieren de presencialidad y esos son los espacios que estarían volviendo por presión de los colegios para matricular a los egresados técnicos. En cambio, en las secundarias orientadas, por ejemplo, el criterio pasa por socialización y ya no vuelven 3, 4, 8 docentes sino que vuelven los 13, 14 docentes del último año porque vuelven todos con un criterio diferente al de las escuelas técnicas. Nosotros entendemos que en este contexto eso no debería darse porque tiene que primar un criterio pedagógico y si el docente tenía establecido con el estudiante trayectorias y tenía todo un desarrollo y una planificación hasta el mes de diciembre, así debería haber terminado. Volvemos a decir, nosotros no estamos en contra, desde el sindicato y desde todos los trabajadores no están en contra de volver a los establecimientos educativos, de volver a la presencialidad. Sabemos y queremos porque nuestro lugar es el aula. Lo que sí queremos es que eso se dé en un proceso organizado, no como sucedió la semana pasada que el lunes salen todos los medios de comunicación, los departamentos y salen las escuelas y por último llega el protocolo y que el lunes se comenzaba. Entonces, eso sin aclarar que era el sexto año, sin aclarar qué escuelas eran, bueno, generó mucha desinformación, mucho nerviosismo, mucha angustia por parte de los padres también y de los estudiantes. El centro estudiante de la técnica 1, por ejemplo, se han pronunciado que ellos no vuelven. Los chicos mismos dicen nosotros para cuidar a nuestras familias, no volvemos. Bueno, muy bien, y a pesar de esto, de la presencialidad o no presencialidad en las aulas, donde se viene trabajando muy fuerte esa es la escuela técnica número 3. Los profesores de los distintos talleres están trabajando en un proyecto que tiene que ver con las tecnologías del futuro. Allí hay un gran proyecto que lo vamos a escuchar de la voz de sus productores. Tiene que ver con las energías renovables y cómo utilizar la electricidad en los autos. Bueno, el proyecto nació pensando en lo que es ya no el futuro, sino el presente de los vehículos, en trabajar las energías renovables en los automotores. Así nació el proyecto, así lo armamos, así lo aprobó INET, así lo aprobó el CONICET y así la fundación del Banco Bersa lo financió. Nos permitió incorporar un entorno formativo de última generación en lo que es energías renovables. La escuela cuenta, esto es la mitad del entorno, cuenta con 4 kilowatts de potencia instalada en paneles solares, con todo lo necesario, inversores, reguladores. Además disponemos de 16 baterías de ciclo profundo para este trabajo y tenemos, aparte de eso, un kit de conversión que lo vamos a implantar en un utilitario para convertirlo en eléctrico. Todo esto en este momento somos la única escuela de la provincia que está trabajando esta tecnología. En el mismo proyecto también nos permitió incorporar un laboratorio de autotrónica de última generación. Bueno, la verdad es que sería la envidia de cualquier taller privado de la provincia porque tenemos absolutamente de todos, programadores de computadoras de autos de todos los tipos, programadores de llave, clonadores de llave, probadores de computadoras. Es decir, el laboratorio está realmente completo, muy equipado para los vehículos actuales y los vehículos que van a venir. Eso nos garantiza que nuestros chicos, cuando se reciban, tienen las mayores posibilidades de éxito en su inserción como persona activa de la sociedad. Exactamente. ¿Los chicos desde qué año de la escuela pueden empezar a abrir estos equipos? No sé, ¿cómo trabajan? El laboratorio de autotrónica es específico del ciclo superior. Lo que es la parte de energía renovable, nosotros estamos adecuando ahora nuestra currícula para que empiece a ser transversal desde el ciclo básico de la institución. Aparte hay un pedido del Consejo Federal de Educación del año pasado que se comience a trabajar con el uso responsable de la energía desde los primeros años de la educación. Bueno, ¿y los chicos en las cátedras de ustedes, por ejemplo, qué cosas van trabajando? ¿Qué cosas pueden ir viendo? Y en las cátedras ya arrancan, como decía el profesor, en el ciclo básico, ya por ahí los chicos van viendo lo que es la parte de energía renovable y eso que nosotros vinculamos este proyecto ya con los chicos en el ciclo básico. Pero en el ciclo superior, sí, cuando los chicos ya estaban enfocados en el sexto o séptimo año, ya empiezan a trabajar con esta parte del equipo, del sistema del autoeléctrico, ya se vincula directamente con esos chicos. Bien. Bueno, ¿y en la parte del ciclo básico? Sí, yo en realidad omití también decir que soy docente en una cátedra del ciclo superior que es prácticas profesionalizantes, perdón. Esa materia, tanto como en quinto, en sexto y en séptimo año, vincula toda la carrera, ¿sí? Sería como un vistazo de lo que es la vida laboral de un técnico, ¿no es cierto? En este caso sea un técnico automotriz. Entonces, bueno, en esas materias se trata de incluir mucho lo que es la parte de energías renovables y eso porque es un proyecto que está trabajando en sí toda la escuela, ¿no es cierto? Todo en conjunto, tanto desde el ciclo básico, cuando se van viendo nociones de lo que es energías renovables, lo que es electricidad, bueno, todo, cosas básicas. Y bueno, después a lo largo de toda la carrera se van insertando más en lo que es la parte específica, ¿no es cierto? Los mensajes de WhatsApp enviados al 3442-6299-24. Bueno, así se podía ver anoche, prácticamente no se podía ver anoche, el acceso a Concepción del Uruguay estaba totalmente a oscuras. No sé si la oscuridad sucede todos los días, pero, bueno, aquí el televidente nos envía la foto que tomó anoche. Desde la rotonda allí que está en la estación de servicio hasta prácticamente los semáforos de El Ciervo. Hasta allí no había iluminación, no andaba el alumbrado, así nos manifestaba el televidente. Bueno, el acceso a la ciudad en total oscuridad. Agradecimientos aquí para el municipio por la reparación de este gran bache que existía en 12 de octubre y Reybel. Y tenemos los cumpi dañeros, que suenan un montón, a ver. Bueno, y recién casados, ¿eh? Cami y Martín, felicidades, ¿eh? Aquellos que se casan en pandemia. Bueno, aquí el problema con el tema de la cartelería, ¿no? Los vecinos de calle Nadal Sagastume quieren saber hacia dónde circula la calle. Falta la flecha. Yo tengo entendido que cuando no está la flecha es porque es de doble circulación. Pero mejor sería que esté indicado eso. Así que no tomen mis palabras así al pie de la letra. Pero bueno, Nadal Sagastume, los vecinos quieren saber hacia dónde circula la calle. Bueno, ella es el este. No sé si ustedes recuerdan esta nenita de cuatro años que sufriera un accidente donde se le quemó toda la cara y parte de las manos. Porque, bueno, estaba muy cerca de un lugar donde estaban prendiendo fuego y de repente explotó un aerosol. Y esto le quemó la cara a ella. Parte también de los antebrazos al tío. Bueno, ahí está recuperándose el este mucho mejor. Bueno, Almafuerte 2229. Claramente lo que nos muestran los vecinos es que no se ve nada. Falta alumbrado público allí en Almafuerte 2229. Aquí también lo mismo en Pablo Célica y 20 del Oeste. Falta alumbrado público, es una boca de lobo, dicen los vecinos. Pablo Célica y 20 del Oeste. Bueno, el señor Gustavo Rojas extravió su documentación, DNI, tarjetas, bueno, todo en una bisetera que tenía. Si alguien encontró la documentación, que es lo que más le importa a Gustavo Rojas, la puede acercar a Rizzo 285. Rizzo 285 es la dirección del señor Gustavo Rojas. La pausa cortita, ya regresamos. Hay más información. Prepago. Tienes WhatsApp y llamadas gratis a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Preguntale a Juan Rani en si va hoy y seguí conectado con todos tus contactos, incluso con los que agendaste como te parece. Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde la Admi Personal. Personal. Destacados de la semana. Avanza el proyecto para producir medicamentos en la provincia. Con el fin de potenciar la producción local, el gobierno provincial trabaja en la generación de herramientas para el campo de la salud. El objetivo de esta iniciativa es que Industrias Farmacéuticas de Entre Ríos provea de insumos al sistema de salud pública provincial y se inserte en el mercado nacional. Habrá monitoreo permanente en las escuelas que retoman las clases presenciales. El gobernador Gustavo Bordet estuvo en la localidad de San Benito donde inauguró una unidad educativa de nivel inicial y anunció la construcción de una escuela técnica. Además, se firmaron los convenios para la extensión de la red cloacal para esa localidad y colonia Avellaneda. Lo vamos a ir monitoreando permanentemente de acuerdo con la situación sanitaria que presente la provincia de Entre Ríos. Iremos analizando cada una de las situaciones y vamos a garantizar que estén dadas todas las normas de higiene y seguridad en cada establecimiento. Primero Entre Ríos. Primero Vos. Gobierno de Entre Ríos. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. Vení a cargar Quantum, el nuevo combustible premium de Action Energy. Y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga. Action Energy. Vení a donde vamos. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, Ahora, nosotros también queremos bancar a los que no. A los que se mandan a hacer algo y les sale horrible. Porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo. O una alternativa que te salve. Porque si falla, tenés un disco cerca. Disco. ¿Qué necesitas? Multipago. La red de cobros del litoral. Forme parte de nuestra red de cobros y sume valor a su comercio. Comuníquese con nosotros al 0800-888-0506. El futuro es incierto, pero se puede planificar. En Prevención Retiro de Sancor Seguros, te invitamos a planificar juntos tu retiro con planes flexibles que se adaptan a vos. Conoce más en prevencionretiro.com.ar Hoy más que nunca, prevé tu futuro con Prevención Retiro de Sancor Seguros. Ese viaje que vas a hacer con amigos. Ese reencuentro familiar que estás planeando. Ese abrazo que vas a dar. Eso que estás haciendo es planificar tu futuro. Ahora, planifiquemos juntos tu retiro con nuestros planes flexibles que se adaptan a vos. Entra en prevencionretiro.com.ar y conoce más. Hoy más que nunca, prevé tu futuro. Ahora, Prevención Retiro. Bueno, vamos con una información más y ya estamos cumpliendo el horario. Pero, Cortito, algo que está pasando en la zona del acceso a la ciudad. Ya lo hemos manifestado, pero bueno, ahora esto torna un poco más complejo. ¿Por qué? Porque mire cómo le dejaron los vidrios a estos autos. Esto fue ayer, cerca de la hora 21, en la zona del exfigurífico FAPU. Ya lo habíamos anunciado y lo habíamos denunciado. Que tiraban allí piedras, aparentemente, a los vehículos. A ver, en estos casos hay un audio donde habla el damnificado. Que dice no saber si realmente fueron piedras o qué fue lo que le tiraron. Lo cierto es que le destrozaron los vidrios a estos vehículos en esa zona. ¿Quién se hace cargo de estas cuestiones? Porque ahora hay que reparar ese vidrio, tiene un costo, etcétera. Si tenés la suerte de que el seguro te cubra, bueno. Pero, ¿y si no? ¿Qué haces? Realmente una situación preocupante. Aparte de esto, hay que sumarle que en estos casos, afortunadamente, no hubo lesionados, no hubo personas lesionadas, pero podría ser realmente algo fatal. Ha ocurrido hechos donde algún gracioso tira piedras y le cuesta la vida a una persona. Hay varios casos en nuestro país, lamentablemente. Esperemos que se pueda resolver esta situación. Si quienes hicieron esto están viendo o alguien los conoce, bueno. Llamar a la reflexión en referencia a esto de tirar piedras a los vehículos. ¿Sí? Vamos a escuchar el audio. A ver. Están rompiendo los automóviles. Cuando pasamos por la zona de FAPU, se están tirando piedras. Justamente, desde el sector de FAPU, el FAPU abandonado. No sabemos si es un proyectil. Estamos en, como se haría segunda, se está haciendo la denuncia permitente a las autoridades. Bueno, y esto no es lo único que pasa en el acceso a Concepción del Uruguay, en esa zona del ex frigorífico FAPU. También sucede esto que vamos a ver ahora, que fue captado por un vecino. Bueno, los caballos sueltos, mire, entre los vehículos. Un lugar donde los automovilistas toman mucha velocidad. Bueno, allí los caballos, los animales sueltos. No por los animales, pobre, no, sino digo los propietarios de estos caballos. Mire acá, desbocado, totalmente desbocado el caballo, corriendo, saltando, tirando patadas. Bueno, un peligro. Esto también, allí en la zona del ex frigorífico FAPU. Algunos mensajitos más de cumpleaños, ahí para la abuela Queque. Saludos grandes, parte de sus nietos Marito y Sofía. Hoy voy a hacer que se cumplan todos mis deseos. Y no nos queda más tiempo, tenemos muchos, muchos mensajes. Gracias a toda la gente que manda mensajes, los leemos a todos después, ¿eh? Los lee la producción para saber qué es lo que opinan ustedes. Agus, ¿nos vamos? Nos vamos, sí, hemos llegado y superado, ¿eh? Ya al final de nuestro noticiero. Gracias por la torta de 80 golpes. Bueno. ¿Le dio los 80 golpes a la torta? ¿Cómo? ¿Usted le dio los 80 golpes a la torta? Contados, exactamente. Ni uno más, ni uno menos. ¿Se estaba sacando algún nerviosito, algo? Sirve para descargar, yo se iba a decir. Es muy bueno, después les paso la receta. Bueno, gracias Agus. De nada, nos vemos. Hasta mañana. Vamos con el tiempo, 23 grados, 3 décimos, la temperatura ahora en Concepción del Uruguay. Estará parcialmente nublado en lo que resta de esta hermosa jornada de día lunes. Necesito de dinero. Necesito de dinero. Necesito de dinero.